Daniel, ¿qué estás haciendo por Tres Arroyos? Venimos a pescar, ya estamos a punto de embarcarnos, vamos ahora con la gente que vinimos a compartir el día con gente de mi entorno, amigos, parientes, vinimos todos a pasar el día de la jornada acá en la laguna y esperemos que todo salga bien y nos pasemos un lindo día y podamos sacarnos lindos peces reyes. ¿Sos aficionado a la pesca de siempre? Toda la vida. ¿Te relaja, te afloja? Toda la vida, toda la vida, ahí está, ahí está el mejor. Hace mucho frío, pero el clima pinta como para estar lindo, a pesar de la nubosidad, estamos realmente muy contentos porque vinimos con mucha energía y con buena predisposición para pasar un lindo momento. 20 segundos de tu presente artístico. Bien, excelente. El fin de semana trabajamos en Buenos Aires, el fin de semana anterior estuve en Tucumán, en Santiago, preparando un disco nuevo y haciendo cosas como para seguir acompañando a nuestra gente, a mi público, a mi hermoso público, a la familia que tanto amo de Argentina y del mundo, porque hacemos música para todo el mundo. Así que esperando que todo lo que se viene haciendo hasta ahora siga dando su vida y su corazón en lo musical y en el escenario también. Yo le doy mi vida y mi corazón y mi alma a la gente. El 10 de septiembre hago el Gran Rex para mi cumpleaños, como todos los años. 10 de septiembre los invitamos a todos, que vengan a disfrutar desde acá, quedan medio lejitos, pero bueno, hay gente que puede, quizá, haga su excepción por el amor que siento yo por ellos y ellos por mí, a pasar un momento en familia en el Teatro Gran Rex. Daniel, que pasen un buen día de pesca, que hagas mucho pique y que vuelvas cuando quieras. Muchísimas gracias por el recibimiento, un beso grande a toda la gente de Tres Arroyos, los amo con mi corazón, a todos, muchas bendiciones y bueno, esperemos que pasemos un lindo día y que volvamos todos sanos. Mañana seguimos pescando, así que tenemos dos días. Que se cuiden los pescados. Sí, que se cuiden, porque vamos a sacar todo. Nada, gente. Chau. No queremos, chau. Muchas sueldas.